Música Tenemos a Omar Vázquez de programa Alter Ego ¿Qué tal, Lomar? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Oye, cuéntanos un poco para que la gente que todavía no lo tenga claro ¿De qué va el programa Alter Ego? ¿Qué es lo que se va a encontrar si se entoniza Rayo de Spi y se encuentra con Alter Ego? Bueno, pues Alter Ego es un programa de música electrónica Que va desde los años 90 hasta la actualidad Y la verdad que tocamos todos los géneros Máquina, house, dance, progressive, deep, disco De máquina a lo mejor no mucho Pero hacemos un poquito de historia desde los 90 hasta la actualidad Y traemos cada fin de semana o cada semana un artista invitado Ah, muy bien Pero artistas normalmente son DJs, ¿no? Me imagino Son DJs y algunos de muy conocidos Ha pasado Paco Pir por el programa Francesco Farfa Mónica X Julio Posadas La verdad que la historia viva de la música dense en el país Han pasado todos por el programa Qué maravilla ¿Y qué días dices que se emite? Aquí se emite en fin de semana Fin de semana, perfecto Sí, sí, sí Ah, muy bien Y además sabéis que podéis encontrarlo en Rayo de Spi En la web de Rayo de Spi En programas a la carta En Alter Ego Ahí están colgados todos los programas Ahí es donde podéis encontrar cada fin de semana Pues esta nueva edición que hacéis con esas entrevistas Y luego también pues poniendo música Que era representativa Música bacalao también, supongo Si va desde los 80 o los 90 Bueno, sí El artista tiene total libertad para poner lo que quiera O sea, yo siempre se lo digo Tú tienes total libertad Ahí sí que es verdad que hay algunos que no quieren mezclarse mucho con el Remember Porque ya están un poquito cansados Lógico Y entonces están un poquito más al tecno de actualidad Un poquito al house Pero bueno, en cualquier caso Tienen total libertad para hacer lo que quieran Ah, muy bien En eso no pongo ninguna pega Muy bien ¿Cómo estás resultando este año? Un año muy complicado, me imagino Complicadísimo Yo me dedico a las discotecas desde el año 98 Sí Yo estoy pinchando hace 22 años Entonces a mí me ha bajado mucho la faena Claro, totalmente Desde marzo estoy prácticamente parado Hacemos cosas puntuales Muy privadas Muy cosas así Pero nada Y mis compañeros lo mismo Todos los que han pasado por la radio Todos me lo dicen Están todos igual Están todos igual Usando las tecnologías a través Pues bueno De internet De videoconferencias Etcétera Etcétera ¿Se ha podido recuperar algo? ¿Se ha podido retomar algo? ¿Os ha compensado de algún modo? ¿O es absolutamente simbólico? Los streamings que hemos hecho durante este tiempo Ha sido más que nada para decir que estamos vivos No por nada más Porque aquí no hay ningún tipo de compensación económica No, no, claro Esto es más que nada decir que estamos vivos Pero sí que es verdad que yo desde hace ya un mes, mes y pico Estoy con una empresa que se llama Scenicus Que es un Netflix de artistas Entonces estamos Estoy mirando de que todos los compañeros puedan pasar por la empresa esta Es una plataforma para que puedan hacer sus shows Pero a través de algo que la gente compre el show Como si fuera un videoclub Y estamos en ello Porque realmente esto al final Es una cosa que tenía que haber pasado de aquí tres o cuatro años Pero ha llegado para quedarse realmente Sin duda Ha venido muy rápido todo esto ¿Cuál es el reto más grande al cual te has tenido que enfrentar personalmente este año? Bueno, el reto más grande ha sido el pagar las facturas Sin duda Sin duda, sí, sí Ese es el reto más grande Sin duda Porque además, bueno, hay muchas cosas que pagar Hay gente a la que hay que ayudar Y en fin, hay muchas historias Pero eso es el reto más grande Piensa que esto ha sido un hachazo Han cortado de un día para el otro El 14 de marzo de 2020 se cortó la vida Sí, sí Y a partir de aquí no se sabe cuándo se va a volver ¿Podríamos llegar a sacar alguna conclusión, algo positivo de todo lo ocurrido? Yo lo positivo que le veo a este año son dos cosas Una, que no se está escuchando tanto reggaetón Eso es lo primero Porque al fin y al cabo en el extremismo no hay tanto reggaetón Si te fijas Y lo segundo es que la gente ha empezado a ver las cosas A ver la vida de una manera muy distinta a la que la veía hace ocho meses Se han empezado a cuestionar cosas que antes no se cuestionaban ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, de qué ha servido votar No vivimos en una democracia, vivimos en una oligarquía El poder político lo obtienen unos pocos y hacen lo que quieren Estas cosas la gente se está empezando a dar cuenta Y cosa, hace ocho meses la gente no se preguntaba estas cosas Puede ser que unos digan, si esto es una manera de despertar Sí Otros digan, se han dado cuenta Sí Pero estas cosas no te las preguntabas hace ocho meses Es cierto Entonces yo es lo positivo que le veo Y de aquí saldrán más despertares y la gente verá más cosas y se dará cuenta Por supuesto Cuando se estén acabando los ahorros que ya se están acabando Empezarán a ver las cosas de otra manera Sí, sí Háblame más de Alter Ego ¿Cuántos sois? ¿Cuántas personas formáis el programa? Yo solo Ah, ¿lo haces tú solo? Yo solo, yo solo Ah, muy bien Sí, 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 lo hago yo solito Yo con contacto con todos los artistas De hecho con ellos yo ya había trabajado de toda la vida Empecé con ellos yendo de cliente a las discotecas donde ellos estaban Y poquito a poquito pues hemos tenido más contacto y tal Lo que pasa es que ya te digo Yo he pasado por millones de discotecas, por millones de sitios Y realmente tengo muy buen contacto con ellos Me llevo muy bien Sí, sí En lo que son discotecas han habido referentes en Barcelona Hoy en día ya no existen, la gran mayoría no existen Muchas no Estudio 54, Varsalles, etcétera, etcétera Que me imagino que serían los de tus comienzos Esas son las que ibas tú, ¿no? Sí, efectivamente Efectivamente, bueno, yo iba más por Hospitalet Iba al Valla Valla, iba Quizás y todo aquello Ah, yo las he conocido yo también Sí, sí, sí Era más, pero bueno, las de Barcelona eran las M&T Para un DJ hoy en día el hecho de que haya menos discotecas Y que, digamos, la gente joven vaya Pues haya elegido otras formas O otras fórmulas, ¿no? Pues para irse de fiesta A los DJs os ha perjudicado mucho Sí, a ver, es que aquí hay dos cosas El tema es de que, digamos, a nosotros nos pilló muy jóvenes El tema de salir de discoteca Yo llevo desde los 16 años en discotecas Y desde los 18 profesionalmente Pero a nosotros nos pilló joven Porque realmente nuestra masa de gente De juventud Era la masa que tiene más España O sea, la generación X Los que han nacido entre el 65 y el 83 Esta gente Somos los que somos más Sí, sí Es así Entonces, ¿qué pasa? Esta gente cuando ya empezó a llegar a los 30 30 y pocos Ya empezó a dejar un poquito de salir Te casas, tienes hijos, tal Y la cosa ya baja un poquito Los chavales de hoy en día, ¿qué les pasa? Que con el móvil lo tienen todo Correcto Entonces, claro, si quieres comer, tienes el móvil Si quieres ligar, tienes el móvil Si tienes no sé qué, tienes el móvil Y la fiesta está como un poco de lado Sí Yo lo que pienso es que cuando lleguen a los 35 30, 35 Se habrán cansado de estas tecnologías Y querrán salir Entonces la fiesta a partir de ahora A partir de cuando se pueda volver a abrir Se quedará para la gente de 35 para arriba Cálculo yo Porque yo creo que va a ser así Porque los chavales jóvenes Sí, salen Pero no salen de la manera que salíamos nosotros Bueno, quizá Yo creo que uno echa de menos Algo que ha tenido alguna vez Y ha dejado de tener Como a lo mejor pueda ser mi casa O quizá el caso de otros muchos De esa generación X El que no lo ha vivido nunca Pues tampoco sabe si lo echa de menos Al final de cuentas Bueno, hay muchas fiestas Remember Antes de la pandemia había muchas fiestas Remember De hecho había una cada fin de semana Y era la que más funcionaban Para la gente de nuestra quinta Eran las que más funcionaban Tanto de máquina como de house Como las que más funcionaban Y eso seguirá estando Lo que pasa que bueno Lo que te digo Los jóvenes No es la cultura de club Que teníamos nosotros De llegar el viernes Te vistes Te peinas Te arreglas Vamos aquí al primer bar Después a este Te socializas Conectas Hablas con la gente Si no acabas a las 6 Acabas a las 8 de la mañana O acabas a las 10 de la mañana O hasta el día siguiente O hasta el lunes Yo era uno de esos Esta cultura de club Los chavales de hoy en día No la tienen No, no Y no la van a conocer No la van a conocer Efectivamente Efectivamente Oye, cuéntanos Para estas navidades ¿Qué consejo nos darías Para tener unas navidades seguras Y con buena protección? Bueno Pues básicamente Que es Lo que digo siempre O sea Que se pongan la mascarilla Aunque Si no tienes distancia Correcto Es lo que pone el BOE Realmente Es tan simple como eso Yo siempre digo lo mismo El SIDA existe Sí ¿Qué haces para evitarlo? Te pones la gomita Sí Porque en las discotecas También pasan estas cosas Correcto Y te pones la gomita ¿Existe el COVID? Sí ¿Qué haces para esto? Te pones la mascarilla Correcto Sí, sí Es que es tan simple como eso Lo que no entiendo Es por qué tienen que cerrar Los bares o las discotecas Cuando todo esto La gente ya se está Ya lo está haciendo bien Sí Correcto Entonces ¿Por qué necesidad hay De cerrar todo esto? Sí, sí Decían hoy No sé quién lo ha dicho Que bueno Que al final Porque hayan coches Que se salten La velocidad Límite No cierras una autopista Exacto Entonces esto sería Pero a ver Es como en invierno ¿Qué haces en invierno Para no constiparte? Te tapas Claro Sí, sí Si no te tapas Sí, sí Te constipas, ¿no? O te coge la gripe Correcto Pues esto es lo mismo Esto es lo mismo Sin más Me gustaría que nos recomendases Una canción No sé si dentro del género Que tú dominas Pero una canción Pues si es posible Que tenga algún tipo De tinte navideño Si no Da igual Yo y la Navidad No somos muy buenos amigos Realmente No Pero una canción A ver A mí me gusta mucho Una canción Que era del año 81 82 Creo Sí Que era El No Walk Girl De B-Movie Ah, vale Perfecto Eso era un temazo Y es un temazo Yo lo tengo en vinilo 7 pulgadas En vinilo normal Bueno Y realmente Suelo acabar Suelo acabar Muchas sesiones Con este tema Muy bien Sí, sí O con el All Night Long De Peter Murphy También Sí, sí Suelo acabar Con temas así Porque son temas Que la verdad Que para mí Nunca pasan de moda Exacto Están entre el dance El pop El guitarreo Sí, sí Llámale como quieras Tienen un poco Tienen un poco Esa magia Claro que sí Pues nos quedamos Con esta petición Nos quedamos con esta canción Y Omar Vázquez De Alter Ego Muchísimas gracias Gracias por haber participado En esta Radio Maratón A vosotros Gracias y feliz año Igualmente